Ante el Consejo Universitario tendrán hasta 60 minutos para poder presentar sus propuestas. Una vez que se haya agotado este requisito, se procederá ese mismo día a la elección de rector. Únicamente tienen derecho a voto los consejeros que han sido electos en noviembre pasado. El Consejo Universitario se integra por 45 miembros, son 11 miembros por cada instituto, más el rector que tiene voto de calidad. La votación que se lleva a cabo dentro del Consejo Universitario es por mayoría y es mediante voto directo, secreto, pero el escrutinio es abierto. Una vez que se cumpla con este requisito, se procederá a declarar rector o rectora, si fuera el caso, electo para nuestra universidad, que tomará posesión de su cargo el día 10 de octubre y tendrá que desempeñar este cargo durante seis años. ¿Cuáles son las características de la convocatoria? Bueno, son las que te acabo de mencionar y los requisitos que marca la ley orgánica, como el hecho de ser universitario, haberse desempeñado cuando menos un año dentro de nuestra universidad, tener título universitario de licenciatura o de posgrado, mínimo con cuatro años de anticipación a este día de la elección. Se habla de que pudiera llevar dedicatoria la convocatoria, ¿qué hay al respecto aquí? Bueno, no, esos son juicios de valor y en el cual nosotros no tenemos ninguna opinión, aquí está la convocatoria. ¿No se le impide a nadie participar? Cualquier universitario que cumpla con estos requisitos, que son muy claros, puede registrar su candidatura. ¿Cuántos elegibles hay? O sea, personas que cumplan esos requisitos. Los que ocupen este requisito pueden inscribirse. Gracias.